Buenas tardes a todos nuestros asistentes, qué alegría poder encontrarnos en este quinto día de actividades del cuarto encuentro de investigación y servicio del Departamento de Atención a la Salud. A nombre de la jefa del Departamento de Atención a la Salud, la maestra María de Los Ángeles Martínez Cárdenas y de los seis jefes de área les damos la más cordial bienvenida, pero para dar continuidad con las aportaciones de las áreas, hoy el Área de Salud y Sociedad preparó una mesa de diálogo que abordará la salud y sociedad en el primer año de la pandemia de COVID-19. Pero antes de iniciar con la actividad, indicaré cuál es la dinámica con la que se trabajará, la cual consta en que nuestros ponentes cuentan con 10 minutos para presentar su tema y al finalizar los cinco ponentes de su respectiva presentación haremos una sesión de preguntas y respuestas. Esas preguntas ustedes las pueden realizar por medio del chat y la doctora Pilar Torres se hará cargo de hacer llegar esas preguntas a nuestros invitados para que las puedan responder. Además solicitamos a todos nuestros ponentes que al finalizar su ponencia puedan dar su correo para que puedan tener una comunicación más personalizada con todos ustedes. Y por otra parte a todos nuestros asistentes les solicito de la manera más atenta que las cámaras y micrófonos las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat y una vez dadas las indicaciones ahora sí vamos a dar inicio con nuestra actividad y para eso le voy a ceder los micrófonos a la moderadora del día de hoy que es la jefa de área de salud y sociedad la doctora Carolina Martínez. Doctora, bienvenida y le cedo los micrófonos. Muchísimas gracias Fer. Entonces estamos listos para comenzar. Vamos a operar exactamente como nos acaba de platicar Fernando. Vamos a hacer una despliegue de un grupo de ideas que hemos estado trabajando en el área durante este año de pandemia como dice el título de nuestra mesa y más que preguntas y respuestas quizá lo que les invitaríamos a los asistentes a hacer es a conversar con nosotros porque más que una exposición de verdades creo que lo que vamos a hacer es una exposición de inquietudes y provocaciones y entonces nosotros entre nosotros mismos también pensamos debatir un poco entre las personas que vamos a participar en la mesa de diálogo pero les invitamos muy cordialmente a todos ustedes a comentar lo que se les ocurra que pueden ser preguntas pero pueden ser posiciones puntos de vista inquietudes es decir incorporarse con nosotros a la reflexión sobre estos temas tan interesantes y complicados en los que estamos involucrados entonces yo voy a ir dándole la palabra a cada una de nuestras compañeras que van a presentar sus ideas al respecto realmente como les decía más que ponencias son un poquito provocaciones y bueno la primera participante que tenemos es precisamente consuelo velásquez así que por favor consuelo adelante tienes el micrófono y la palabra sí buenas tardes a todos antes que nada voy a compartir la pantalla para hacerles una presentación pequeña justo con esta intención que comenta la doctora carolina y a partir de este momento espero que ya vean mi presentación me voy a cronometrar para no pasarme del tiempo y bueno yo a manera de introducción más que nada quiero hacer una reflexión con ustedes en cuanto a lo que pasó en el 2020 entre la pandemia y la cuarentena y yo le llamé del espacio clínico al poblacional hay que recordar que de repente el 11 de marzo del 2020 ya hace más de un de un año el mundo cambió el presidente de la organización mundial para la salud nos declaró la pandemia de COVID-19 y entonces en marzo del 2020 llegaron a nuestras vidas de todos tanto la pandemia como la cuarentena nada más hay que recordar que la pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región y que la cuarentena es justo el aislamiento de las personas durante un periodo no específico para evitar o limitar el riesgo de que se extienda una enfermedad entonces estos dos fenómenos se enfocan en aspectos distintos porque cuando llegó todo la población estaba confundida la pandemia es todo aquello que tenía que ver con la medicina, la biología, la química, la bioquímica y la cuarentena es todo aquello que tenía que ver con las cuestiones emocionales, hasta morales, socioeconómicas, culturales, filosóficas, espirituales y entonces ahí cabe todo lo que ustedes quieran poner en la cuarentena y con el COVID-19 la vida que conocíamos como normal pasó a convertirse en anormal y en poco tiempo lo anormal se tornó cotidiano es decir, el tiempo adoptó una perspectiva distinta y a todos se nos abrió un gran paréntesis que nos ha excedido y que no se ha cerrado aún y es que entramos a una situación límite recordar que una situación límite es aquella que se acompaña de una crisis y en las crisis inmediatamente no se sabe qué hacer no se puede cambiar ni eludir dicha situación límite es un estado que va a generar mucha incomprensión y angustia e incluso pues llegamos a perder el sentimiento de omnipotencia y empezamos a tener a conocidos o familiares que empezaron a enfermar o a morir incluso y esta situación límite en toda la historia de la humanidad pues nos hace resignificar nuestras vidas, nuestras existencias pero hablemos brevemente de la pandemia con la pandemia llegó un nuevo virus que ya todos conocemos COVID-19 que empezó a tener implicaciones médicas porque de repente ya todos hablábamos de que se requerían más pruebas diagnósticas PCR para detectar antígenos, anticuerpos que se requerían más hospitales que los hospitales se convirtieron a hospitales móviles el triaje famoso que se requerían más camas más unidades de cuidados intensivos más ventiladores más oxígeno más oxímetros y todo esto evidenció en México al menos la crisis de la falta de especialistas pero la pandemia también tiene sus implicaciones farmacológicas o ha tenido más bien y entonces vemos que de repente también todos empezamos a hablar de los medicamentos para el tratamiento del COVID-19 que de repente empezaron a escasear había dudas por parte de la población en cuanto a su efectividad y aparecieron productos milagro ahí yo puse algunos pero son esos y otros más así mismo la pandemia pues ha tenido y sigue teniendo al día de hoy esta imagen la tomé hoy a las tres tres y media casi de la tarde donde todos nosotros que trabajamos en la UAM pues creo que estamos familiarizados con esta imagen donde todos los días a través de los datos epidemiológicos de la Universidad de Johns Hopkins pues nos hemos dado cuenta de todas estas implicaciones epidemiológicas y siempre ubicamos donde se encuentra México a nivel de casos a nivel de contagios a nivel de mortalidad la pandemia también ha resultado con una respuesta de la sociedad porque evidenció el efecto de la desigualdad social y las diferencias de clase y de capital en las determinantes económicas sociales educativas por mencionar algunas y todo ello ha generado consecuencias extremadamente dispares ahora hablemos brevemente de algunos aspectos de la cuarentena con la cuarentena nos llegaron las medidas sanitarias para algunos bien recibidas y para otros no tan bien recibidas aparecieron en nuestro entorno académico nuevas formas de enfrentarse al fomento del teletrabajo y el aprendizaje remoto no sabíamos qué era el Zoom no sabíamos qué era el webinar no sabíamos qué era el Webex y teníamos que quedarnos en nuestra casa y todo esto por la cuarentena pues nos generó distintos sentimientos desde enojo y frustración hasta ansiedad preocupación temor miedo incertidumbre a través del año y de las semanas y los meses que caminaban mucha impaciencia inquietud intranquilidad pesimismo tristeza y llegó un momento en que nos dimos cuenta que el encierro nos dolía y que el encierro nos generaba un panorama desolador y eso estaba sucediendo y además cuando se juntaron la pandemia y la cuarentena apareció la infodemia y con la infodemia pues hubo una sobreabundancia de hecho todavía la hay sobreabundancia de información que no siempre desafortunadamente ha sido rigurosa dicha información a veces ha sido tergiversada y aparecieron las fake news que han perjudicado la confianza pública ha habido un pánico mediático y la desinformación ha provocado más ansiedad y más confusión a la población y bueno recientemente con las vacunas llegó la esperanza de regresar a la normalidad sin embargo aún se desconoce su efecto en la mortalidad a largo plazo la duración de su efectividad no sabemos si nos vamos a vacunar cada seis meses cada año cada dos años no sabemos no sabemos todavía si hay efectos colaterales que empezaron a haber algunos en casos aislados pero todo esto se está estudiando por eso es que la investigación científica requerirá aún miles de millones de dólares para avanzar en el control de esta pandemia entonces yo les diría que la pandemia la cuarentena y la infodemia aún no terminan han modificado nuestra forma de ser y estar cómo las hemos procesado qué decisiones hemos tomado hemos aprendido de ellas no lo sé aún estamos en tiempo para repensar con el COVID nos llevó nos llegó perdón una nueva y compleja realidad ¿por qué? porque el mundo ya cambió o les pregunto ¿acaso algo no sigue cambiando todavía al día de hoy? estamos viviendo entonces dentro de un contexto inédito porque nos situamos en un punto de inflexión del inicio de lo que pues se ha dado en llamar para algunos la nueva generación COVID-19 en estos inicios de este siglo XXI que aún nos tiene yo creo que muchas sorpresas por lo que por ello estamos el día de hoy en esta mesa justo para reflexionar entre toda esta situación con esto yo abriría la mesa y como bien dijo la doctora Carolina abriría también sus inquietudes y trataría de provocarlos gracias por su atención mil gracias Consuelo por tu participación y por lo cuidadosa del tiempo nos vino exactito los diez minutos entra ahora entonces nuestra segunda provocadora que es Esme Esmeralda Covarrullas que nos va a hablar sobre experiencias del personal sanitario ante COVID-19 en México así que Esme tienes la palabra Sí, muchas gracias pues buenas tardes bueno antes de comenzar pues quisiera expresar el gusto que me da formar parte de esta mesa de diálogo y compartir espacio con Connie Caro Consuelo Rosario Pilar como como comentan voy a compartir pantalla y siguiendo el formato de esta mesa de diálogo mi intención no es mostrar resultados de investigación ni nada sino más bien quiero provocar este diálogo a partir de compartir parte del trabajo que he venido realizando pues prácticamente desde hace casi un año en colaboración con la doctora Laura Cházaro que es investigadora del CIMBESTAF y el doctor Manuel Méndez él es investigador del Colegio de Antropología de la UAP y en relación con la creación de un repositorio de un conjunto de entrevistas al personal sanitario que se encuentra en primera línea en atención de pacientes con COVID-19 un poco la intención de la idea de crear como este este acervo de testimonios o de experiencias del personal sanitario surge un poco a partir un poco de la experiencia por mi formación bueno tengo varios conocidos y conocidas que trabajan en hospital y que a las pocas semanas que empezaron a atenderse pacientes COVID-19 empecé a recibir como varias llamadas rumbo al hospital un poco expresándome cómo se sentían o saliendo de la jornada me hablaban por teléfono para contarme el día entonces en ese sentido hubo como una necesidad de crear un espacio para contar relatos por un lado por otro lado también partir que si bien había datos estadísticas números pero estos números pues no traducen lo que se vive realmente por un lado y por otro lado también pensar que bueno mi influencia como académica he hecho trabajo historiográfico y considero importante preservar la memoria de lo que se vive entonces digamos que este fue como el origen de crear este acervo platiqué con Laura platiqué con Manuel y bueno el propósito principal era crear este acervo oral de experiencias pero tendiendo algunos puntos de partida uno de ellos es que fueran experiencias de los actores que están en los hospitales en primera línea con COVID no nos interesaba recoger o al menos de primera estancia no nos interesaba conocer la experiencia de las autoridades o quienes estaban tomando las grandes decisiones sino más bien interesaba indagar y comprender cómo el personal sanitario estaba resolviendo situaciones a nivel de la vida práctica también tuvimos que hablar sobre algunas cuestiones metodológicas sabíamos que en este momento no podemos hacer trabajo etnográfico pero bueno se realizaron entrevistas empezamos el plan era realizar entrevistas abiertas a través de Zoom a través de WhatsApp digamos los tres teníamos cierta experiencia tenemos cierta experiencia en realizar entrevistas así que bueno había como cuestiones metodológicas ahí que había que acordar y algunas cuestiones teóricas en primer lugar considerar las enfermedades como fenómenos bioculturales retomar algunos autores como Susan Sonta que habla como hay una carga moral o cultural que provoca ese miedo a ciertas enfermedades que a su vez articula conociones de contaminación y riesgo y también considerar que las prácticas en las instituciones de salud se conforman en la interseccionalidad de los saberes y prácticas médicas y las tecnologías con las que se intervienen los cuerpos y la idea que se tienen también sobre las enfermedades entonces bueno un poco acordando estos puntos empezamos a contactar algunas personas interesadas en compartirnos su relato en total bueno hasta el momento han sido 17 entrevistados entrevistadas sin embargo bueno empezamos realizamos las primeras entrevistas entre mayo junio y a lo largo de estos meses han ido contactando nuevamente algunos de ellos y de ellas para ver un poco cómo han ido transformándose sus narrativas entonces algunas entrevistas se realizaron otra vez en octubre y otras a principio de año entonces ahorita se tienen como 25 entrevistas que se realizaron igual a través de Zoom a través de WhatsApp hay personal de enfermería de medicina hay administrativos hay personal también de limpieza hay personal de base contratación temporal entonces digamos que hay una heterogeneidad en un inicio habíamos considerado que fueran incluso hospitales únicamente de la Ciudad de México pero nos llegaban contactos de personas que querían contarnos un poco su experiencia del Estado de México de Puebla de Veracruz de Oaxaca igual en un inicio pensamos en hospitales públicos pero también nos contactaron personas de hospitales privados igual personal de base que tienen 10 más de 10 años de experiencia y aquellas personas también que acudieron a las convocatorias nacionales de bueno que así contrataciones temporales entonces incluso tenían un mes o dos meses de experiencia entonces digamos que son una heterogeneidad de características de entrevistados entrevistadas y bueno en realidad me parece que hay muchísimas cosas que se pueden ir analizando surgir del análisis de este acervo cuestiones que tienen que ver con precarización laboral repito no estoy dando como tal resultados de investigación quiero más bien mostrar un poco compartir un poco el trabajo que hemos realizado repito hay cuestiones que tienen que ver con la precarización laboral les decía hay compañeros que acudieron a estas convocatorias nacionales y que tuvieron excelentes condiciones de trabajo durante uno o dos meses pero que cuando se volvieron a contactar bueno ya no había una renovación del contrato están repartiendo comida rápida después del contrato había por ejemplo compañeros que habían tenido como 10 años de experiencia y estaban un poco lidiando la experiencia de que era compartir con estas nuevas contrataciones había que ver también cuestiones que tienen que ver con educación por ejemplo sobre todo aquellos entrevistados que eran estudiantes de especialidades médicas que no sé estaban estudiando pediatría o estaban estudiando no sé alguna otra especialidad y que bueno terminaban diciendo que eran ahora covidólogos pero no necesariamente como la especialidad que ellos habían este habían elegido no entonces bueno abren muchas este muchas líneas de investigación por ahora nosotros hemos reflexionado algunas cosas acerca del encierro justamente el año pasado trabajamos un capítulo que tiene que ver con experiencias del encierro del personal sanitario un poco pensando que el encierro no solamente se 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 enmarca como en las instituciones sino que más bien a través de la vivencia de cómo cómo se vive el equipo de protección personal y ciertas medidas eso se puede mirar como una forma de ver encierro y bueno hoy en día en realidad lo que estamos haciendo es que comenzamos a seminariar las entrevistas colocando como como elementos analíticos la noción de cuidado porque es lo que surgió y emergió justamente de las de las mismas entrevistas y la noción tanto la noción de cuidado como la noción de tecnología en realidad me parece que este estas entrevistas que hemos que seguimos haciendo porque en realidad es un trabajo que todavía continuamos realizando pues dejan ver que el manejo del virus y de la enfermedad pues aparentemente es distinto en cada uno de los hospitales y que sin embargo parece que estar lidiando con distintos virus y distintos enfermedades eso conforman una misma entidad que se llama coronavirus entonces bueno digamos que eso es lo que quería compartir por ahora justamente como para abrir posteriormente el diálogo excelente muchísimas gracias entonces tenemos la segunda pieza de las provocaciones y bueno pues me corresponde a mí ahora entrar a a presentar mi partecita de 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 participación desafíos para la salud mental en los distintos escenarios bueno en algunas de las presentaciones de los miércoles precedentes habíamos visto ya que la preocupación por la salud mental ha estado muy presente en el quehacer de los investigadores del departamento de atención a la salud y me corresponde a mí ahora traer esta reflexión sobre los desafíos que este primer año de pandemia por COVID-19 ha traído a la salud mental de las personas en los distintos escenarios del país aunque en realidad es un tema muchísimo más ambicioso de lo que en estos minutos yo podría abordar claro que no me sería posible trazar en un tiempo tan breve ni siquiera un mero esbozo de los escenarios existentes en el complejo y heterogéneo mosaico de la sociedad mexicana lo que sí puedo hacer es invitarlos a imaginar las variadísimas circunstancias en las que han vivido la pandemia y el confinamiento los habitantes de los muy diversos grupos de la población mexicana y también la enorme diversidad de maneras en las que no solo su cuerpo sino también su mente habrán experimentado y elaborado el cúmulo de evoluciones suscitadas con todo lo que ha ocurrido durante este año puedo invitarlos a imaginar a todos esos hombres y mujeres de las distintas generaciones con sus particulares situaciones socioeconómicas situados en cada uno de los muchos escenarios que se configuran en el amplio espectro de entorno rural urbanos y culturales en cada una de las distintas regiones del país ¿qué habrá implicado para la vida psíquica de todos y cada uno de ellos incluyendo a cada uno de nosotros esta severa interrupción de la vida tal como hasta entonces la habíamos conocido bajo amenaza de contagiarnos o contagiar a los seres queridos de una enfermedad potencialmente mortal ¿cómo habrán sorteado nuevamente incluyéndonos las consecuencias de todo esto tanto en sus quehaceres y ocupaciones habituales como en sus relaciones de convivencia? ¿cuáles habrán sido las consecuencias de todo ello sobre su salud mental? sobre nuestra salud mental sin duda una clave importante en busca de respuestas a estas preguntas estará en la conjunción entre la gravedad del desafío que a cada sector de la población le ha correspondido sortear y el armado psíquico con el que cada uno de sus integrantes se enfrentó a ello así que la diversidad esperada es de una magnitud quizá inconmensurable pero para intentar un muy breve y sintético inventario voy a recurrir algunos fragmentos de la descripción que ofrece una reconocida experta mexicana en este campo que luego voy a complementar con tres breves testimonios de los muchos que existen sobre lo experimentado en este primer año de pandemia en el caso de los testimonios referentes básicamente a la ciudad de México que es en donde mis informantes habitaban sin dejar de recordarles que nuestra ciudad constituye uno de los contextos socioeconómicos más privilegiados dentro del territorio nacional aunque también uno de los que exhiben las mayores polaridades entonces en palabras de la doctora Medina Mora y cito es una selección que yo hago de fragmentos de su exposición nuestra estabilidad emocional se ha puesto a prueba nos ha afectado la proximidad de la muerte en múltiples esferas como la de familiares y otras personas cercanas a nosotros también se ha visto afectada por la exposición a las experiencias difíciles de personas que mueren solas en los hospitales y sus familias experimentan una gran incertidumbre sin poder honrar la vida de sus seres queridos con los rituales que mitigan el dolor la pandemia también ha puesto de relieve la enorme desigualdad existente en el país las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad no han podido cumplir con las recomendaciones de salud porque carecen de las condiciones necesarias para hacerlo la mayoría de los que mueren provienen de los sectores y estados más desfavorecidos donde además los servicios de salud están menos disponibles las palabras las palabras de la doctora Medina Mora coinciden con muchos de los hallazgos que los investigadores han ido exponiendo y lo que comentaban mis compañeras en las presentaciones anteriores pero continúa la doctora Medina Mora el miedo prevalece entre un gran sector de la población y la situación se ve agravada por la desconfianza de quienes no creen en la existencia del virus y por lo tanto no observan medidas que han demostrado ser efectivas para reducir el riesgo de contagio también ha aumentado el riesgo de desequilibrio emocional y enfermedad mental asociado a las consecuencias de las medidas de encierro como la reducción de ingresos el desempleo la pérdida de los mecanismos que muchas familias tenían para obtener recursos la violencia la sobrecarga de información las fake news la desconfianza y la incertidumbre entre los niños se ha observado un aumento de los problemas de conducta síntomas emocionales problemas de sueño dificultad para jugar y problemas psicosomáticos los altos niveles de estrés pueden obstaculizar el desarrollo de su cerebro también son con mayor frecuencia víctimas de abusos y testigos de violencia en el hogar durante la pandemia las personas con enfermedades crónicas incluidas aquellas con enfermedades mentales han experimentado un deterioro en su tratamiento hasta aquí la cita permítanme ahora antes de finalizar mi intervención añadir a esta sintética y panorámica descripción los tres testimonios anunciados esta vez como antes dije situados en distintos rincones de la Ciudad de México comienzo con el de una joven que vive con su pareja quienes por fortuna no han atravesado grandes apuros económicos y ambos con un alto nivel de escolaridad lo que me hace a mí imaginarlos en uno de los escenarios más propicios para sortear con bien los desafíos estudiados y ella dice nunca creí que tomar el control de la casa por completo me generaría tantas emociones negativas que se espere que cumplas al 100% con todo me frustra y mi cabeza pierde el control estar todo el día en casa con mi esposo nunca había sido tan difícil pero ahora algunos días he pensado en salir corriendo o simplemente volando por el balcón no es que haya habido golpes o palabras ofensivas pero todo se ha tornado tan oscuro creo que simplemente estamos más irritables y con mucho miedo el segundo testimonio es de un profesional de la salud temporalmente retirado del frente clínico por sus estudios lo que lo ha puesto en gran conflicto porque lo que voy a llamar su yo profesional pide a gritos volver al frente de batalla luchar al lado de sus colegas lo que me escribió me hizo recordar algo que he escuchado y seguramente ustedes también en repetidas ocasiones a lo largo de la pandemia dice él por mi situación inicialmente pensé que yo sería un observador lejano de todo esto pero un día me enteré que un viejo amigo de la escuela de 42 años se había contagiado le envié un mensaje preguntando cómo estaba y me contestó que enfermo pero estable eso fue un martes tres días después me enteré que estaba en terapia intensiva y diez días más tarde supe de su fallecimiento por último desde el otro polo del espectro socioeconómico recibí el siguiente terrible y conmovedor testimonio de una de las operadoras del programa de comunicación telefónica con los contagiados de COVID-19 en una zona pobre del sur de la ciudad y dice este informante me comuniqué con una mujer que parecía muy ocupada por el ambiente que se escuchaba parecía que fuera en el transporte público le hice las preguntas de rutina ¿ha tenido síntomas? ¿desde cuándo? la conversación transcurría relativamente normal hasta que me contó que iba en un microbus del camino a Chalco hacia el domicilio de su hija porque le habían avisado que había ocurrido un feminicidio me preguntó cuáles eran las medidas de higiene que tendría que tomar ahora que iba a reconocer el cuerpo de su hija son situaciones para las que nadie nos prepara bueno hasta aquí las imágenes que quiero dejar aquí yo como insumo para nuestro diálogo me detengo aquí y entonces le paso la palabra ahora a Rosario Cárdenas adelante Rosario muchas gracias y continuando entonces con este esfuerzo de recuperar cuáles son entre nuestras experiencias y las reflexiones que nuestro trabajo nos lleva a tener alrededor de la pandemia un año después comenzaría contando que en términos de las consecuencias solemos concentrarnos en lo que es la crisis sanitaria propiamente y tiene que ver con el hecho de que trabajamos en el área de salud y en ocasiones podemos extender nuestra perspectiva y pensar en las afectaciones económicas sociales y culturales pero en realidad hay elementos que hacen de una intersección entre estos componentes y aquellos que se establecieron para limitar las posibilidades de contagio y de ese de ese conjunto se derivan algunos elementos que ya empiezan a hablarnos de cuáles serían las consecuencias de la pandemia para las sociedades en todo el mundo y uno de ellos es el aumento en el abuso en el consumo de alcohol simplemente el confinamiento y la situación económica y los cambios sociales estarían detrás de esta situación también habría el incremento en las adicciones o el reinicio de estas en una doble por una doble razón por una parte por la suspensión de los tratamientos y por la otra de nuevo por la presión que la propia pandemia está ejerciendo sobre la vida de las comunidades el aumento de la violencia es algo que se ha señalado desde el inicio de la misma y por supuesto va a estar afectando de manera predominante a los integrantes más vulnerables del hogar mujeres niños personas mayores además ha habido una reestructuración de los servicios de salud que nos ha llevado a la pospuesta de algunos de los tratamientos o la identificación más tardía de algunos problemas de salud y en realidad una subdemanda de estos servicios y varias son las razones que están detrás de esa subdemanda de servicios uno dice el temor al contagio otras las disponibilidades de tiempo y las posibilidades de desplazarse cuando hay un confinamiento estricto pero los cambios en el ingreso y el costo mismo de los servicios de salud también están afectando el uso oportuno de estos además hay una afectación al ingreso personal cuando alguno de los integrantes del hogar está contagiado de COVID-19 y hay que atenderlo y entonces todo ello va haciendo que los problemas que ya estaban presentes de salud en la sociedad mexicana se vean profundizados y ampliados y en algunos casos vueltos más complejos por la pospuesta de la atención oportuna y una de las áreas que está afectada en este contexto es la de salud reproductiva donde adicionar a los problemas de disponibilidad de anticoncepción se suman estos otros de retraso en la búsqueda de los mismos pero además como ya se mencionó en un seminario similar a este hay una estimación que nos señala que es posible que el número de embarazos en el país aumente como resultado de la violencia misma y la reducción de estas medidas de protección anticonceptivas pero también la adaptación que la especie hace de sus comportamientos frente a crisis mayores durante esta misma de la crisis y posteriormente y eso en sí mismo podría explicar los cambios en la frecuenidad que para el país se prevé vayan a la alza pero también podrían reducirse como se ha estado observando en algunos otros países y ello dependerá de la composición de los comportamientos de los grupos en la población lo que es un hecho es que la consecuencia más directa que solemos observar es el incremento de la mortalidad y tomando las cifras reportadas cada día del número de funciones encontraríamos que la mortalidad es alrededor de un 30% más alta este año el año 20 que lo que venía siendo hasta el 19 pero si hacemos tomamos la información de la mortalidad excesiva podría llegar a ser 50% superior eso en sí mismo significa un cambio profundo en la sociedad y dentro de la mortalidad voy a destacar la mortalidad materna porque está aumentado de una forma muy preocupante el nivel de mortalidad materna del país era alto injustificadamente alto para las condiciones socioeconómicas promedio del país y hablaba de un problema de los servicios sanitarios pero ha incrementado hacia un 30% alrededor de un 30% adicionalmente están todas las secuelas de la infección hay secuelas respiratorias que serían las que de forma más fácil podemos pensar pero también hay nefrológicas neurológicas todos los componentes de salud mental toda la afectación a la calidad de vida y los servicios de rehabilitación que se requerirán para atender esas secuelas y por supuesto el aumento de la discapacidad en el conjunto de la sociedad así entonces vamos teniendo un panorama que suma diferentes aristas de afectaciones profundas y de transformaciones en la sociedad y si uno se ciñe a las características de la pandemia reconocemos que ha sido una mayor mortalidad masculina que tiene una edad mediana menor que la que se observa en Europa o en Estados Unidos donde puede estar cercana a los 80 años y nosotros está alrededor de los 60 y qué diferencia entre las intensidades en las entidades federativas entonces podemos imaginar que hay escenarios que van a señalar que el aumento en la viudez va a ser uno de los fenómenos uno de los de los rasgos predominantes en algunas zonas del país particular y esta viudez será predominantemente femenina con lo cual entonces las condiciones sociales de estos grupos van a verse afectadas todavía de forma más negativa porque reconocemos que las pensiones están presentes de manera más amplia en el caso de la población masculina no en la de la femenina y aunque haya un traslado en el caso de los cónyuges este no no sustituye el hecho de haber tenido una pensión contributiva propia además las mujeres están perdiendo los empleos con mayor intensidad y suelen tener niveles de remuneración más bajos y es más difícil después de las crisis que las mujeres regresen al empleo entre otras cosas para el caso concreto de esta pandemia porque las actividades que desarrollan las mujeres se han multiplicado de tal forma que entonces difícilmente van a poder liberar sus espacios para poder regresar a trabajar aun cuando sea necesario ante la pérdida del ingreso que podría haber contribuido ese miembro del hogar que haya podido fallecer dadas las características de la pandemia viudez sería uno de los elementos uno de los rasgos más relevantes pero eso no deja de lado la ofandad también porque hemos estado encontrando que cada vez ocurre en grupos más jóvenes y la doctora Martínez nos comentaba de esta persona de 42 años con lo cual entonces la posibilidad de tener niños que van a quedar huérfanos o adolescentes en etapas tempranas que van a quedar huérfanos como consecuencia el fallecimiento de uno o ambos padres durante la pandemia está ahí y lo que hemos aprendido de otras pandemias en el pasado reciente sobre sus efectos para los niños es que estos incrementan el abandono escolar por sí mismo que va a haber una mayor lentitud para alcanzar los grados escolares que cuando fallece la madre los hijos incrementan se incrementa el riesgo de fallecer de estos hijos y entre menor edad tengan mayor es el riesgo de fallecer que se incorporan en general a las actividades económicas de manera más temprana las remuneradas y hay que recordar que en el país el nivel está colocado a 12 años así que entonces tenemos una incorporación posiblemente desde la adolescencia temprana a actividades remuneradas hay mayor posibilidad de padecer inseguridad alimentaria y también de tener deficiencias nutricionales los estudios que ven de largo plazo encuentran que la talla lograda de niños huérfanos es dos centímetros menor que la de sus pares que no son huérfanos también hay un menor uso de servicios de salud por su propia condición hay un inicio de la vida sexual más temprano hay un aumento de la fecundidad total en estos grupos mayor fecundidad en la adolescencia también un mayor riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual y un aumento del matrimonio de edades tempranas con ello entonces uno tiene que comenzar a ser consciente que vamos a necesitar ampliar nuestras fuentes de información estadística que las de salud nos van a ser insuficientes para dar cuenta de todo el componente de secuelas rehabilitación y discapacidad que vamos a tener pero también el área sociodemográfica necesitará más esfuerzos y lo mismo necesitaremos recuperar los cambios culturales cuánto de lo que hemos hecho a lo largo de este año se quedará como una práctica común lo más recurrente es pensar en el uso de cubrebocas y cómo este ha reducido el nivel de influencia a nivel mundial también tendríamos que pensar cómo logramos comunicar la información científica de mejor forma porque evidentemente no hemos sido muy buenos en desarrollar esa labor puesto que todas las noticias falsas y los rumores también han estado presentes en algunas ocasiones con mayor intensidad cuál va a ser la resignificación de la salud en la sociedad cómo vamos a construir a partir de reconocer la importancia de lo comunitario de la comunidad los elementos de solidaridad y de empatía cómo vamos a lidiar con la enfermedad endémica que no conocíamos así entonces habrá muchos elementos que ocuparán nuestro quehacer y el quehacer desde grupos multidisciplinarios para dar cuenta de cuáles son las consecuencias que tiene una pandemia que surge desde lo biológico pero que no se restringe a esto y afecta todas las facetas de nuestra vida en la sociedad gracias muchísimas gracias rosario por tu participación tus aportaciones y bueno pues tenemos por último a cony chapela que nos platicará sobre el asunto de de ciudadanización pandemias y sindemias vamos a ver cómo nos despliegas ese título tan sugerente adelante está tu este micrófono cerrado conmigo todavía no te no te escuchamos a ver voy 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 ya ya te escuchamos ahora sí bueno eh dudé mucho cómo hacer esta presentación sobre cómo hacer esta presentación y bueno pues lo que van a ver es precisamente la respuesta a que íbamos a provocar y que queríamos platicar queríamos establecer un diálogo entre nosotros subordiné dejé de lado las relatos e historias que me parecen fundamentales para apoyar lo que aquí voy a proponer sí y a cambio de eso pensé bueno voy a hacer propuestas argumentaciones y eso es lo que les voy a presentar ahorita comienzo con algo que sucedió hoy en la mañana hoy en la mañana recibí un mensaje de una académica en Nueva Zelanda en donde las condiciones epidémicas fueron mucho muy diferentes y dice la vida en la facultad está como gris al menos para mí pero creo que también para otros aún no nos hemos recuperado de las disrupciones de la COVID a pesar de haber experimentado tampoco sus peores consecuencias en particular muchos colegas ya no vienen al campus excepto a dar clase y los pasillos se sienten vacíos y tristes hay un suspiro pesado en el aire y el sentimiento de abandono se profundiza sí aquí eso me llegó mucho porque de alguna manera estamos todos pensando en cómo va a ser eso de regresar regresar a qué regresar a dónde tomando las reflexiones de mis compañeras anteriores pues vamos para allá sobre qué tenemos que reflexionar cómo avanzamos bueno para este trabajo que es sobre ciudad ciudadanos y salud voy a tratar cuatro argumentos principales uno la COVID-19 solo es posible en el contexto sindémico en que se da se necesitaba este contexto para que existiera la COVID-19 como la estamos viviendo segundo las instituciones de salud la academia que estudia la salud y la enfermedad y los centros de formación de personal para la atención a las enfermedades y o a la salud a lo largo de la historia han colaborado en procesos de ciudadanización y por tanto participado en la producción de la vida nuda y las endemias que vivimos tercero esas mismas instancias instituciones academias centros de formación mediante reflexión crítica ideológica para la producción de sentidos y significados comunitarios pueden colaborar en el regreso de su forma a la vida y con ella a la reinstalación de la ciudad en donde la soberanía reside en la comunidad la ciudadanización se manifestará en cambios en las endemias que vivimos y en la finalidad medios y manera de contender con ellas son cuatro postulados que estoy haciendo aquí y lo que voy a hacer es dar algunos elementos para la comprensión de esos postulados el primero el primero es a qué le estoy llamando yo sindemia epidemias endemias pandemias endemias y eso estoy diciendo es que no hay una no hay una pandemia no hay una epidemia sino que hace mucho desde hace mucho históricamente hemos construido estados sindémicos en donde distintas endemias se juntan y es el mundo en el que vivimos entonces aquí estoy nada más sugiriendo algunas de estas sindemias de estas distintas pandemias epidemias endemias que en su conjunto forman la gran sindemia que vivimos y hay sindemias de mercado sindemias de gobierno de comunidad de personas y estas se escriben en el cuerpo de las personas y en las inscripciones en la tierra entonces estamos hablando de un problema en un momento en donde la especie humana está en peligro de extinción en donde el tipo de enfermedades que vivimos son enfermedades que tienen que ver con todas las demás endemias es decir hablar de COVID como una epidemia como una endemia una pandemia nos queda corto porque todas estas están sucediendo de manera simultánea ese concepto con el que estoy trabajando ahorita en esto que les estoy presentando como no veo a nadie ya me estoy perdiendo ahora si ya los veo son los de ciudadanía ciudadanos y comunitas o comunitas cuando hablo de ciudad estoy hablando de la ciudad como casa común esa que construyen los ciudadanos mediante prácticas ético-políticas dadas a la emancipación a la justicia y a la dignidad de nosotros este concepto la nostrilidad este concepto latinoamericano está muy presente en nuestra concepción la comunitas con la la el prefijo com y munus conjunto adherido munus el un don el don que puede darse y no puede darse si ese el vacío y al darse el vacío hay un proyecto y un futuro es una deuda en relación con los otros una manera de construir mismedad otredad y alteridad una manera de decidir soberanamente sobre el yugo y con él el destino de la práctica común quienes hayan leído a Gambén y a Esposito se darán cuenta de que pues estoy armando estos argumentos a partir en parte de estos autores ok ahora esta ciudad como se relaciona con lo que como se ha conseguido la salud entonces tenemos que hace dos mil seiscientos antes de Cristo y Moteb en Egipto decía que en cada persona tendría que haber un medio y para conseguir eso existe un sistema de salud que crea genera un sistema de salud gratuito general nacional y disponible regido por leyes específicas para responder a las necesidades sanitarias tenemos que entender que en este tiempo se estaba hablando de ciudades y ciudadanos igual que en Grecia a los que no eran esclavos todos los demás bueno esos quién sabe qué era los objetivos de médicos y del sistema sanitario eran impedir el sufrimiento detener la enfermedad y eliminar la enfermedad la capacidad de fronesis y de tecnedimo trep era con la que su intención era desarrollar esta capacidad de fronesis y de tecné para que el médico se preocupara de la curación el cuidado de la experimentación la legislación la prevención y la justicia distributiva en cuanto a la atención como medios para lograr el fin de impedir el sufrimiento pero esta esta práctica de la fronesis y la tecné se hacía común se intentaba que fuera una práctica no nada más de él sino una práctica común por otro lado Platón plantea la necesidad de médicos fuera que la necesidad de médicos muestra el fracaso de la ciudad dice podrá pues haber un mejor testimonio de la mala y viciosa educación y ahora voy a tener que desaparecer de una ciudad que el hecho de que no ya la gente baja y artesana sino incluso quienes se aprecian de haberse educado como personas libres necesiten de hábiles médicos y jueces y en ese mismo diálogo Sócrates considera que no hay que gastar recursos en enfermos que no van a curar y que dedicarse a estar enfermo es la peor ocupación posible porque impide vivir lo que uno es si nos vamos a China sabemos que ancestralmente el médico recibe pago por sus servicios cuando la persona no enferma por el contrario cuando la persona no enferma el médico hace los gastos para su curación porque es una falla de él que no ha logrado hacer que las personas vivan de acuerdo con la con la meditación de acuerdo con con valorar las circunstancias en las que están viviendo y bueno regresando a Grecia encontramos una de las hijas de Asclepio Igea que se ha desacreditado en el cuando hablamos de higiene se ha higienas dije se ha puesto lávese las manos póngase el cubrebocas pero ella lo que hacía era promover que vivir de acuerdo con la razón es la manera de vivir en salud otros conceptos de los que que sustentan lo que lo que dije al principio es el de vida nuda y el de forma de vida la vida nuda es vista como la mera vida despojada de contexto es el vínculo originario entre el poder soberano y la vida humana expuesta a la muerte la vida nuda sucede cuando alguien es entregado a un poder soberano y ese poder soberano en aras de protegerlo contra distintos males lo inmuniza y esas prácticas inmunitarias hacen que se rompa la idea de comunitas se rompe la forma de la vida la vida se hace la mera vida entonces la forma de vida es la vida que está constituida que está conformada histórica comunitaria es ética y es soberana la vida la forma de vida tiene potencial de reconformación en contexto reconformación en su contexto ante la reflexión sobre la inmunidad común y el logro del sentido comunitario es decir la vida nuda busca la separación cuando hay reflexión y hay entendimiento de lo que nos está pasando entonces podemos empezar a construir y a pensar sobre esos peligros y esas inmunidades bueno estos conceptos ya estoy ya estoy en las últimas no veo el tiempo de no veo el tiempo pero ya se acabó no 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 vas bien estás lista para terminar adelante ok entonces bueno todo esto es un concepto esto que están viendo aquí es un concepto en donde pongo en el centro a la ciudadanía a la ciudadanía a la comunitas y a la salud como el ideal ciudadano de aquí se desprende una organización social que ve por la justicia el derecho la bondad y la dignidad existe entonces la conformación de una soberanía en donde reside la soberanía y la soberanía en esta ciudad en esa comunitas está en quienes conforman la comunitas pero esta soberanía cambia de poder cambia de manos cambia de cuerpos ante las amenazas ante los peligros ahí viene la peste si pueden ser pestes económicas puede ser la peste una plaga puede ser cambios climáticos o puede ser un virus ahí viene la peste el miedo lo que lo que me va a hacer daño entonces el soberano para proteger si el cuerpo es regalado al soberano como el lomo sagrado el sagrado y entonces se le despoja de su contexto se le despoja de su pertenencia de su identidad etcétera y esa vida se convierte en vida nuda con la vida nuda nosotros el soberano declara el estado de excepción con beneficios diferenciales en el estado de excepción vamos a tener anomia vamos a producir la anomia y la suspensión de la comunidad para lograr el estado de excepción el estado de excepción se logra a lo largo de la historia mediante el control de las palabras y los significados en donde se impone qué es lo peligroso quién me salva quién me redime quién me redime este estado de excepción se da y se construye la idea de la ciudad apestada en donde los demás son infecciosos entonces yo se produce el otro infeccioso la individuación el miedo la soledad la angustia con eso se consigue se logra la desciudadanización y utilizando los mecanismos de consenso y persión de los que ya ustedes habrán hablado desde luego oído hablar desde antes en esto las promesas médicas de no dolor no enfermedad no muerte y una longevidad nuda si logran culpabilizar al otro amenazar chantajear si y con eso se logran los consensos y la la autorización a ese poder soberano para continuar desapareciendo la comunidad en ese contexto contextos que se declaran las pandemias que suceden las pandemias las endemias entre ellos el COVID pero aquí la gente se pregunta en casos como ahora ¿qué vidas? ¿qué vidas son las vidas que están para salvarse y cuáles no son dignas de ser salvadas? ¿qué vidas son las que se mueren? ¿qué vidas son las que se salvan? entonces comenzamos en un estado de sigética de silencios ¿sí? este silencio que puede ser el antecedente de la resistencia ¿sí? estos silencios que se convierten en redenciones y luchamientos por lo que las fake news agarran tan fácil en nuestro mundo pero esta sigética esta esta sí puede convertirse en resistencia y la resistencia consiste en regresar la forma a la vida salir de la vida nuda y regresar a la forma su forma a la vida con esta posibilidad creamos utopías utopías de mediante praxis mediante la actitud y la actividad y la práctica para cambiar las situaciones de subordinación ¿sí? se produce significado diferente mediante acciones comunicativas libres y reflexivas podemos regresar a la ciudadanía a la comunidad y esto podría provocar no la desaparición de las indemias sino el cambio en la manera en la que suceden las indemias bueno yo creo que ya se acabó el tiempo aunque no veo el reloj pero finalmente esto nos conduce a esta argumentación central y pues ya muchas gracias esto era lo que traigo a provocar ok con eso bueno le pusiste la cerecita al pastel que barbaridad ahora bueno tenemos ya entonces todas las piezas que queríamos traer nuestra área para platicar aquí con quien quiera conversar con nosotros si como platicábamos con Fer es un poco complicado tener que participar y platicar vía escrita por el chat pero bueno pues es la manera como está habilitado esto entonces de momento no vemos muchos Pilar creo que no hay todavía escritos pero si alguno de ustedes quisiera con toda libertad comentar algo por favor lo pueden lo puede escribir en el chat para que Pilar nos ayude dándoles voz y por lo pronto te paso la propia voz para que tú comentes lo que tú quieras adelante bueno es cierto que no hay reacciones en el chat así que me atrevo un poquito a proponer las primeras rutas o líneas o algo por el estilo tanto por lo que ha sucedido digamos de COVID hasta hoy y por las consecuencias catastróficas que hemos podido vislumbrar en términos de la salud mental la salud personal el encierro la violencia la demografía etcétera etcétera quizá algo como recomendaciones puntuales desde la perspectiva de que si alguien pudiera escuchar las recomendaciones de este grupo puntuales desde la perspectiva política o si queremos un poquito más qué recomendaciones le haríamos a la UAM o al departamento de atención a la salud o a la formación curricular o a los diseños curriculares o algo por el estilo desde la perspectiva tanto de lo sucedido como de las consecuencias esperables en términos de lo que proponía Rosario de pues contar mejor las cosas este ubicarlo en la temática ciudadana y autogestiva o autonómica o algo por el estilo que propone o trae algo así Connie en términos de por dónde entrarle y este y si bueno si nos escuchara la la política pública pues como por dónde quizás sería el como para dar cabida a una discusión de este de quizás cosas puntuales ante estos escenarios en términos de política pública en términos de recomendación a la UAM al DAS y a la formación de profesionales en salud tenemos por ahí una notita antes de de tomar la palabra si quieres comentar lo que nos pone Angélica y ahorita hacemos una ronda de reacciones ya nos llegó me parece que todas las citaciones que ustedes hicieron son muy ciertas qué propuestas tendríamos para por ejemplo mejorar una mejor salud mental bueno estaban Connie Rosario como gusten en el orden que quieran pero si no salud mental contesta tú y bueno me compete directamente a mí bueno quieren que empiece yo porque de todos nos hay mucho que decir no este bueno yo voy a empezar con una especie de reacción a lo que acabamos de escuchar para cerrar con el asunto de la salud mental pero estoy impresionada en el recorrido que acabamos de hacer de lo que estamos viendo porque de lo que nos cuenta Consuelo Velázquez vemos como todo el mundo se volvió experto y a la vez todos éramos expertos en todo y todo el mundo opina se volvieron epidemiólogos farmacólogos todo todo en el mundo y sin embargo estamos todos totalmente confundidos igual los expertos que los legos en medio de la incertidumbre y como solemos hacer los humanos pues nos aferramos al efecto tranquilizante del talismán vacuna para que al menos un poco pese a todas las incertidumbres que plantea como bien dice Consuelo entonces bueno tomo ese primer elemento como nos queremos volver expertos nos queremos aferrar a algo y no haya que aferrarse en la incertidumbre en la que estamos así que voy a hacer el inventario de los problemas que no sé muy bien cómo vamos a proponer resolver pero bueno lo pensaremos de lo que decía Esme me quedé pensando en particular en esto de la carga moral como la carga moral que hay en el tema de esta amenaza mortal entonces cuando a alguien se le muere a alguien cercano las sensaciones de rabia de injusticia de quién es el culpable y uno empieza a buscar a quién culpar es decir son elementos que tienen que ver con una amenaza a la salud mental en el sentido que nos ponemos como fundamentalistas como mágicos en nuestro pensamiento ¿no? en la desesperación y bueno cuando no es muy allegado a nosotros lo que hay es sorpresa incredulidad y luego también otro elemento muy impresionante es cómo nos podemos acostumbrar a lo que sea que tenemos que vivir y de pronto ya vivimos o sea hay gente que a mí me ha dicho algo así como ya mejor me voy al metro Pantitlán de una vez para que me dé y no muera o no me dé y no me muera pero así como una especie de hartazgo de miedo ¿no? y una especie de acostumbramiento de pues modo así tenemos que vivir pero luego están estas consecuencias que nos describió Rosario que son casi apocalípticas es una cosa como yo lo sentí como un montón de naipes que se empujan unos a los otros en una cascada trágica que nos va a meter en escenarios muy desafiantes que muy difíciles de sobrevivir y luego por si faltara pues viene Connie con esta idea tan inquietante de que la inmunidad te lleva a la suspensión de la comunidad y bueno en efecto yo les puse algún ejemplo y todos lo hemos visto como el miedo pero puede romper con la cercanía y la posibilidad de enfrentamiento entre todos de las situaciones pero bueno también es cierto como ella nos abre que hay otras posibilidades entonces voy a parar el tema salud mental para mí les diría yo que en medio de todo esto lo más sorprendente y esperanzador es que yo les diría que yo creo que la gente está construyendo su propia salud mental a su modo en cada uno de los escenarios del mosaico nacional porque como en verdad estamos para lo que es salud mental totalmente abandonados de la posibilidad del servicio profesional porque ni alcanza ni sirve me parece a mí es decir es ridículo lo que se ha ofrecido como apoyo a la salud mental con la línea de la vida o ya me puedo teléfono cuando estás enfrentado a las cosas que estamos viendo este es como bueno muy bien intencionado pero ni siquiera una gotita en el desierto y sin embargo la gente cuando uno habla con ella la ve está haciendo cosas para metabolizar si puedo usar esa metáfora las terribles experiencias que nos está tocando vivir entonces pero la salud mental que yo creo que se está construyendo es lo contrario de la enfermedad mental no es no tener trastornos mentales digamos sino es como una generación de nuevas capacidades psíquicas que antes no teníamos que voy a tomar un concepto que yo retomo de la línea de los psicoanalistas clemianos y posclemianos que es lo que ellos estudian bajo el concepto de reparación después de pasar por la magia por el susto por la rebeldía por no voy a ponerme a hablar como si yo fuera Kubler-Ross sino por todas las reacciones que uno tiene cuando le pasan cosas horrorosas después si lo logra uno sortear de la mejor manera empieza a aparecer esto que estos autores llaman un concepto de reparación pero es como una reparación de tu propio ser una reparación de lo que se te rompió una reparación del mundo en el que vives que es una conjunción entre lo que te pasa dentro de la mente y lo que está pasando afuera en el mundo pero sobre todo lo que pasa con todos nuestros semejantes que iría más por la línea que estaba desarrollando Connie entonces así es como yo estoy viendo yo creo que la gente está encontrando sus caminos ahora sí estamos todos cada uno un poco porque no nos queda mucho de otra y nos apoya mucho la posibilidad de la de la cosa que Connie llamaría comunidad ciudadanización en fin sí es cierto lo que dice Rosario que vamos a tener que medir un montón de cosas para saber enfrente de que estamos y bueno a ver qué pasa con la política pública que por lo menos ayude en lugar de estorbar digamos si de alguna manera se construyen cosas que apoyen estas rutas en las que la gente se está buscando sus caminos en lugar de estorbarlo yo a veces pienso que los expertos no sabemos tanto de cómo le hace la gente para sobrevivir y construir su salud física y su salud mental también ya sé que no estoy dando no estoy respondiendo ni a Pilar ni a Angélica con lo que estoy diciendo pero de pronto a mí se me ocurre que si se deja fluir y se apoya lo que la gente genera y cuando digo la gente estoy hablando de este mosaico súper heterogéneo pero como diría Canguilén los caminos de la vida son muchos y muy diversos no hay uno solo y los caminos para construir vida y salud tal vez pueda ser que sean muchos y muy diversos y que los vayamos descubriendo sobre la marcha pero bueno digo eso nada más para comenzar y les paso la palabra a Conilla Rosario que seguro iban a decir cosas bastante más aterrizadas así que adelante el micrófono se quedó todavía cerrado ya Fiki Connie tú primero o quieres que vaya yo desde luego que tú tú eres muchas gracias muchas gracias Connie yo trataría de retomar los dos puntos el que Pilar nos propone y el que la jefa del departamento señala y diría que en términos de la labor del DAS sobre todo con los estudiantes y considerando que todas son ramas de salud tendríamos que incorporar esta perspectiva de mediano plazo cuando uno está en clínica uno tiene algo muy puntual a una persona enfrente pero tendríamos que considerar que el trabajo que hacemos tiene una afectación de comunidad que es la perspectiva que la universidad tiene pero también una en el tiempo y que entonces tenemos que estar conscientes en ese contexto de formación de recursos humanos sobre lo que va a implicar en el mediano plazo esto no es algo que vaya a durar por siempre y su efecto también tendrá un límite de algunas décadas pero el hecho es que las enfermedades emergentes son un conjunto más amplio y podríamos tener otra de otro tipo así entonces aprovecharlo como un espacio de aprendizaje me parece muy muy importante entonces desde el DAS ¿cómo incorporamos en la formación de los recursos humanos estos elementos que permitan ser mejores divulgadores mejores autoridades frente a sus comunidades y que reconozcan que su trabajo afecta en el mediano plazo en términos de la universidad creo que lo multidisciplinario no está suficientemente enfatizado y este es un problema que requiere el trabajo de todos no solamente todas las áreas de salud y el resto de las biológicas sino genuinamente incluyendo las de diseño porque si estamos pensando en términos de discapacidad de rehabilitación vamos a tener que tener una modificación de las infraestructuras y ahí el diseño industrial la arquitectura y hasta el diseño gráfico si pensamos en la divulgación de información tienen un espacio muy valioso de trabajo con todos los demás en términos de las autoridades creo que no hemos establecido suficientemente o con suficiente contundencia el trabajo que hacen las universidades en términos de la formación de recursos humanos el papel de divulgadores el papel de la investigación en la la recolección y el examen de la información como insumos para la política pública y establecer el diálogo con tomadores de decisiones se vuelve algo crítico si no logramos establecer ese diálogo no vamos a estar en condiciones de hacer un aprovechamiento adecuado en el país de todo lo que los espacios académicos producen y ese espacio de diálogo tendría que tener como elementos de entrada me parece a mí un ejercicio muy amplio de planeación de los servicios de salud porque lo que tenemos es unos servicios de salud que no estaban resolviendo la situación esto se ha hecho más compleja y esto se va a trasladar al mediano plazo y también cómo logramos tener mecanismos de protección social más amplios lo que comenté sobre la viudez y la orfandad requiere que la sociedad reconozca que esos esos fenómenos en particular y máximo cuando se concentran como ahora tengan que estar protegidos por la propia sociedad entonces creo que ahí tendríamos espacios sobre los cuales actuar si no medimos no podemos identificar y no podemos transformar y el subrayar la importancia de la información estadística y la información en general la cualitativa es igualmente importante nos sirve para eso para hacer un diagnóstico con mayor precisión poder monitorear y transformar las condiciones y pienso que alrededor de la salud mental tendríamos que aplicar la misma perspectiva que se ha utilizado para cambio climático cuando hemos ido bajando nuestras expectativas y en lugar de detener el cambio climático y mitigarlo y transformarlo hemos llegado a un punto en el que queremos aprender cómo hacen las comunidades para sobrevivir a pesar de y aquí tendríamos que hacer lo mismo y me sumo a lo que la profesora Martínez nos decía porque creo que esa resiliencia la forma como se construye la resiliencia sobre la marcha es muy importante y si lo completamos con esos apoyos que un esquema amplio de protección social puede darnos creo que estaríamos en mejores condiciones de resarcir en lo posible los daños y regresar a una condición de calidad de vida al menos la que teníamos en dos mil diecinueve como sociedad para de ahí continuar intentando avanzar en el desarrollo del país y lo dejaría ahí para darles ocasión a las demás gracias adelante que participe que participe con y luego nos lees la participación de Adis a ver con y que estabas pendiente o escuchamos Adis yo creo que primero el público ¿no? bueno entonces Pilar por favor este bueno de ella manda muchas felicidades a todas que fue una mesa redonda realmente brillante y muy articulada y Adis nos comenta que es muy difícil esta situación todavía no acabamos de identificar las secuelas de COVID-19 en los cuerpos de las personas que lo padecieron y ahora los que sobrevivimos tenemos que enfrentar las consecuencias emocionales no sé bueno adelante sí vas ok bueno cuando ante la me parece pues que los comentarios son bien importantes pero yo me voy a lo de arriba a lo de Ángeles a lo de nuestra jefa yo siento que no no hay recetas no se pueden dar recetas ahorita se lleva un año discutiendo bueno ni siquiera discutiendo pero la UNAM ha estado peleando con sus autoridades para armar un código para el regreso más de un año haciendo eso la UAM está haciendo pues no lo mismo porque es un sindicato bien diferente es muy pasivo entonces hay como que hay mucha discusión al respecto de qué quiere decir eso de regresar para algunos están pensando en cómo regresar pero que no me contagie ¿no? otros están pensando cómo regresar y encontrarme con los otros ¿no? como para otros están pensando en regresar y chin yo iba por la línea 12 ¿no? y ahora ¿cómo voy a regresar si ya no hay línea 12? ¿sí? o sea otros van a regresar sin papá teniendo que trabajar en 2019 tenían papá ahora no tienen papá o abuelo ¿sí? entonces el pensar en una sola cosa así como yo creo que no no va a funcionar no va a funcionar esta cosa que les leí al inicio es en una universidad de Nueva Zelandia en donde todo se preparó primero no tuvieron la cuarentena que nosotros tuvimos ¿sí? y segundo se tienen todas las condiciones de presupuesto y demás para que eso funcione y no funciona no funciona no está funcionando en la universidad ¿sí? entonces si la otra cosa es que no no hubo una COVID no hubo una cuarentena de las cosas que hemos hablado algunas se refieren a aquellos privilegiados que se pudieron o nos pudimos encerrar como lo decidimos en nuestras casas teniendo comida teniendo ¿sí? otros salieron y se enfrentaron al metro y allí con todo el miedo y fueron estigmatizados y fueron castigados porque eran los cochinos inconscientes que ahí van a hacerse bolas en el centro entonces no es una sola epidemia no es una sola pandemia es una es una sindemia pero que tiene es una ricosdemia una pobrezdemia y finalmente pues es una capitalista demia está nos está sucediendo esto desde hace 500 años cuando menos pensar que nos sucede desde hace un año me parece que no ayuda mucho parece que tenemos que pensar cómo es que llegamos a esta situación sí y aquí en esto yo regreso a la idea de que si yo pienso en nosotros como comunidad en la universidad bueno yo no puedo pensar la universidad más que como comunidad y como comunidad de estudiantes de profesores y de trabajadores y de árboles y de agua y de jardines y de ruido y de juegos y de pleitos y de discusiones sí es una es una comunidad de entes materiales y de entes inmateriales una comunidad de ideas de sentimientos sí entonces yo siento que la el trabajo es reforzar es andar es recuperar lo que ya habíamos perdido recuperar la comunidad recuperar la la muna recuperar lo que nos une ese deber ese vacío que tenemos que llenar con el proyecto común sí creo que la clave es recuperar es mirar que tenemos un vacío un vacío provocado por el capitalismo por lo que quieran pero es un vacío provocado y que de ese vacío nosotros podemos crear un proyecto común entonces yo yo creo que podemos se pueden hacer muchas cosas prácticas sí cortar el pasto limpiar los baños qué sé yo pero no vamos a poder regresar a la universidad a organismos colegiados a entendimiento y preocupación por el conocimiento sí mientras no podamos crear esas perspectivas comunitarias bueno nos quedan unos minutitos que le quiero ofrecer a Consuelo y Esme si gustan participar con algunas ideas adelante Consuelo yo simplemente después de toda esta reflexión que este grupo hemos realizado esta tarde pues yo lo que pienso es que esta historia no ha concluido estamos caminando a través de una construcción histórica que en algún momento como bien dijo Rosario terminará tendrá su ciclo y se cerrará porque seguimos con la situación límite seguimos con todas estas con todos estos sentimientos y emociones encontradas donde todavía no sabemos cuáles son las decisiones que se van a tomar es muy compleja la situación tiene muchísimas aristas y estamos yo creo que todos a nuestro nivel desde nuestra perspectiva viviendo nuestra propia crisis existencial viviendo nuestra propia angustia viviendo o pensando o tal vez planeando cómo tratar de que dicha angustia nos lleve a un laberinto de liberación y digamos COVID se terminó ya no existe llegamos otra vez a la normalidad que es la normalidad o tendremos que hacer una nueva realidad con esta situación límite con esta crisis existencial con todo lo que hemos hablado aquí estamos haciendo historia no hemos terminado la historia la estamos haciendo la estamos viviendo y esto pues solamente es una aportación muy pequeñita a todo lo que está sucediendo y lo que viene por suceder ese es mi punto de vista muy bien conselo gracias está otra intervención de Angélica pero vamos a oír dos minutos a Esme luego lo de Angélica y quizá yo hago un comentario final para empezar a despedirnos así que adelante Esme bueno yo rapidísimo la verdad es que estoy concuerdo con los comentarios de cada una de ustedes me parece que sí vivimos en un momento en el que todavía es contingente o sea las cosas se van presentando uno tiene parece que está planeando cosas y en realidad todavía esa planeación está sobre algo no estable entonces creo que en la contingencia me quedé pensando en lo que decía Caro que como cada uno una de nosotras construimos nuestras propias estrategias pensaba un poco en algunas entrevistas de personal algunos de ellos llevan diarios otros han escrito canciones otros tienen un álbum de fotografía o sea más bien pensaba en esto que sí creo que tiene mucha lógica esto que dices cada uno pensamos en nuestras propias estrategias y también nosotros como como docentes o también el estudiantado también tiene sus propias estrategias para ir lidiando con estos esta vida entonces bueno es lo que más bien quería comentar estoy totalmente de acuerdo en recuperar este sentido de comunidad me parece que de Sousa decía nos llegó una crisis sobre otra crisis que ya existía previamente entonces hay que ver cómo lidiar con esto entonces rápidamente va a comentar esto entonces gracias Pilar nos lees lo que dice Angélica la preocupación de Ángeles una preocupación muy sentida de cómo proteger a nuestros alumnos en este regreso primero hay que ver el regreso tendríamos que prepararnos para que puedan realizar una catarsis y estoy preocupada porque no sé si estoy preparada para esta alguna respuesta yo hago ahora algún comentario creo que hay himno de Hugo también de una vez para que quede de una vez muchísimas gracias por tan fascinante provocación he disfrutado al escuchar la diversidad y riqueza de los enfoques la UAM X siempre preocupada preocupada se preocupó por la casa antes abierta ahora dispuesta para incorporar nuevos desafíos gracias por permitirme por permitirme escuchar hoy bueno pues haré un comentario de cierre estamos a dos minutos de las seis y media número uno pues muy bienvenido Hugo Mercer que tiene mucho que ver con la fundación justo de esta universidad qué bueno que pudiste estar con nosotros y bueno Angélica pues sí yo creo que tienes toda la razón estaba yo pensando en efecto que tendríamos que entre otras cosas aparte cortar el pasto y limpiar los baños y demás yo no sé si podríamos preparar a los profesores para que al regreso de los estudiantes pudieran abrir el espacio simplemente para dejarlos hablar y eso tendría mucho que ver con la construcción de comunidad a la que se refiere Connie pero tampoco los profesores estamos también preparados para hacerlo y tendría que ser así porque son un mundo de alumnos que no podrían ir a un servicio de salud mental sería absurdo entonces quizá tendremos que ir pensando nosotros cómo hacer que los profesores pudieran en cuanto regresemos dar un buen tiempo a esta posibilidad de hablar de comentar de compartir sin entrar a clases como si no hubiera pasado nada hay necesidad de un espacio de elaboración de la experiencia que se ha vivido de la que cada uno ha vivido por separado cuando hay el reencuentro y bueno me parece que tendríamos que tomar muy en serio esta inquietud tuya y tratar de pensar cómo hacemos para fomentar en cada uno de los profesores la posibilidad de hacer eso con sus alumnos una vez que regresen pero en fin tendremos que seguirlo pensando no hay no hay forma de de resolver de un plumazo una cosa tan complicada ¿no? así que bueno tomemos el desafío y sí Connie por favor adelante dilo por favor ¿no eres tú la que puso? sí adelante nada más que creo que nadie está preparado ante lo lo que dice nuestra jefa angélica nadie está preparado el angustia es muy grande imagino la preocupación de alguien que está en situación de liderazgo sí como angélica terrible es terrible pero nadie sabe no hay expertos en esto todos estamos en situación de aprender qué tanto logramos hacerlo de manera colegiada sí qué tanto convoca se logra convocar y que haya respuesta pues eso no depende de una persona sí que depende de todos y todas de todos tenemos que seguirlo trabajando y bueno pues en el minuto ya no queda ningún minuto pero les volvúense el micrófono a Fernando para que haga el cierre y la invitación a la a la siguiente sesión les agradezco muchísimo a mis compañeras que estuvimos aquí pasamos un buen rato como habíamos planeado les agradecemos mucho a las personas que estuvieron con nosotros fue muy interesante y estamos muy contentas de haber compartido con ustedes nuestras inquietudes a Rosario tenía algo que decir también antes de que le pasemos la palabra a Fer para cerrar adelante Rosario por favor muchas gracias yo creo que es una oportunidad lo que la jefa nos plantea para reconocer que tenemos que recuperar aquellas posibilidades aquellas prácticas que hay para otros problemas y el primer no cual que tendríamos que atender es aquel que ha tenido una pérdida directa o ha estado contagiado porque evidentemente los niveles de ansiedad o los niveles de respuesta son claramente diferenciados si no reconocemos que al interior de nuestra propia comunidad tenemos ese grupo en particular con mayores necesidades no creo que podamos pasar a que los profesores sean quienes encaucen las catarsis necesarias para los estudiantes requeriríamos entonces sí reconocer esos tres grandes grupos e intentar entonces construir el ánimo para reconocer que estamos en condiciones de transformar la situación como lo hemos hecho como especie a lo largo de siglos pero necesitamos reconocer que debemos trabajar sobre ello con lo que ya conocemos y aprender de lo que vamos a ir encontrando gracias pues bueno no por falta de tema sino por falta de tiempo vamos a tener que que cerrar pasarle a a Fernando el micrófono para que haga el cierre adecuado de esta sesión y abra la invitación a la que siga si muchas gracias doctoras muchas gracias a las seis por enseñarnos por darnos este tema tan rico tan crítico y tan reflexivo muchas gracias por demostrar todos los conocimientos que tienen y por compartirlo con nosotros entonces a nombre de la jefa les agradecemos muchísimo su gran participación agradecemos al área salud y sociedad por este desfile del día de hoy y bueno a todos nuestros asistentes no se pierdan el próximo día miércoles siguen las galas seguimos con estados y servicios de salud en donde vamos a tener una mesa de diálogo que se va a llamar género mujeres y encierros por pandemia entre políticas y realidades así que no se lo pierdan el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal por zoom en el mismo horario de cinco a seis treinta de la tarde entonces agradecemos su asistencia de todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles bonito ombligo de semana para todos el próximo miércoles y nos vemos